Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día quería discutir con usted, este ya es un tema más bien personal, pero es cómo balancear adecuadamente un equipo. Y no me refiero a hacer el match entre la numeración o definición del astma, de la caña. Por ejemplo, cuando una caña es número 5, compro una línea número 5, sino que me refiero al balanceo físico de la caña. A lo largo del tiempo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, las cañas se han venido haciendo más livianas, por lo tanto los carretes también lo han venido haciendo. Incluso se han experimentado con algunas cosas, como mejorar y diseñar una caña con un centro de gravedad distinto, como es la Sage SPI, y algunos constructores de caña en Sudáfrica que las hacen muy similares, de bambú o de otros materiales. Y al balanceo que me refiero, después de esa introducción, es al balanceo físico que se genera cuando uno ya monta el carrete en la caña y el lugar donde queda balanceada. A mí, personalmente, me gusta que quede balanceado cuando la caña está armada, ¿cierto? En este lugar, porque en ese lugar, si saco un poco de línea, la caña me queda un poquito, un poquito, inclinada hacia la punta. Y como usualmente, la mayoría del tiempo, pesco con ninfas, eso evita que esté empujando constantemente la caña o la manteniendo la punta hacia abajo. Y lo que me significa que hago menos esfuerzo porque simplemente afirmo la caña. Entonces, el ideal del balanceo para mí, como les digo, es ese lugar. Si es que hay alguien que pesca usualmente con moscas como las streamers, entonces, obviamente, va a querer que también el peso esté un poquito hacia adelante. De tal manera, no tenés que hacer esfuerzo cuando, ¿cierto? Está trabajando el streamer, recogiendo líneas y manteniendo la punta de la caña apuntándose al río o lago. Hay ciertas corrientes de pensamiento en que dicen, mira, el balanceo me da lo mismo. Lo importante para mí es que el equipo, en su conjunto, pese lo menos posible y compran carretes muy livianos. Al tener carretes muy livianos, la punta queda muy pesada. Pero eso se puede resolver, ¿cierto? Llevando la mano hacia atrás en el lanzamiento y teniendo la mano lo más cercana al carrete posible. Que es una de las razones porque las HSBL Center Axis están balanceadas, ¿cierto? Porque el carrete, además, está montado un poco más, el eje del carrete, ¿cierto? Más cerca del mango, lo que hace que el centro de gravedad quede en un lugar muy cómodo para que durante el día uno no se canse. Porque ese es el objetivo final del balanceo de una caña. No estar con el brazo cansado al final del día o porque estoy manteniendo la punta de la caña hacia abajo, ¿cierto? O porque la estoy forzando hacia arriba, dependiendo del estilo de pesca. Es por eso que digo que a mí, mi preferencia en ese punto, por ejemplo, llega a un nivel tal... Mi fascinación con el tema es que esta caña es una Orbeez Super Fine Touch, pero es de 6 pies. Y el problema que tiene para un balance una caña de 6 pies es que es muy corta, ¿cierto? Por lo tanto, el peso que se va alejando desde el mango es menor y, por lo tanto, al ser menor necesitaría un carrete demasiado liviano para obtener el balanceo donde yo lo deseo. Y es por esa razón que en este caso me mandé a hacer esta caña porque la Super Fine Touch viene con un reel seat normal. Y el reel seat normal, a diferencia de un reel seat completamente de corcho con anilla, es que agrega mucho peso al final de la caña. Lo que hace que, además, el carrete tenga que ser mucho más liviano para obtener ese balanceo donde yo lo quiero. Y para resumir, en el fondo, la filosofía que hay detrás del tema del balanceo de la caña, tiene que ajustarse a lo que tú como pescador buscas, te acomoda, tu estilo de pesca, si pescas más con ninfas, con moscas secas, etc. Lo importante es conocer lo que uno gusta, lo que uno prefiere y tratar de armarse al equipo de una manera adecuada. Ahora, en este caso, este equipo, a pesar de ser una caña tan cortita, de 6 pies, y en numeración de un 1, si se fijan, el ancho del final de la caña es mínimo, es que necesito ser estos carretes más livianos. Entonces, como ya sé lo que necesito, busco y compro implementos que se acomoden a mi estilo de pesca. Les voy a mostrar aquí el peso de este carrete, para que se hagan una idea, este carrete es súper sencillo, lo que significa, ya hice un review, voy a dejar un link acá abajo. Y, si se fijan acá, el peso en gramos de este carrete es de 94 gramos. Y la caña tiene un peso total de, más o menos, cierto, 30 gramos. Por lo que me da un total de 120 gramos, y es por eso que a mi me gusta la pesca con equipos ultralivianos. Porque al final del día, primero, porque la pelea con el pez se siente muy cómoda, y segundo, porque al final del día no ando cansado. Espero que este video sobre el balanceo de las cañas haya sido de utilidad para ustedes. Busquen lo que a ustedes les acomoda, lo que, como les decía yo, balancearlo aquí, para mi es cómodo. Pero a otras personas les gusta balancearlo acá, a otras personas les gusta encontrar lo más liviano posible. Por lo tanto, y para no tener un cansancio al final del día, cierto, se desplaza la posición de firmar la caña más atrás. Sin embargo, en la pesca con mosca, como he dicho en otros videos, no hay nada escrito a fuego. Busquen lo que a ustedes les sirve, cierto, o lo que a ustedes les acomode. Si tienen, o quieren discutir más sobre el tema, pueden dejar sus mensajes acá abajo, y podemos ir discutiendo, lo cierto. No se olviden de darle like si les gustó, compartanlo con sus amigos, y nos veremos en una próxima oportunidad.